Todo lo que empieza termina, yo contigo que voy a ser, yo contigo que voy a ser. Cuando tengas tu vitamina, y una dosis se siente bien, recorriendo toda mi piel. Y aunque yo no pueda alejarme, solo tú me sabes encender. Yo solo quiero volver, quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer, todavía no me he ido, ya quiero volver. Quiero volver, quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer, todavía no me he ido, ya quiero volver.